Tiene casa sola y conmigo quiere jugar La calentura a mi mente le dijo dónde va a llegar Que no me recuerdes de tu amor Fueron mis palabras cuando le empecé a dar Que no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Tengo una por New York y otra por el Bronx Una novia por Dubai y una baby de Japón Pero yo no estoy pa' darte amor Si tú fuiste la que traicionó Mejor quédate soltera Aunque conmigo te veías más buena Y juntos rompíamos la cuarentena Estaba metido en un ritmo, estaba en un panamera Sabía que me seguía, pero mami así no era Y puede que te extrañe Lo que me sentí cuando yo me bañé Con la nota, cabrón, no me ponen fire Llorí, hace un tiempo estoy viviendo por el valle Me alejé de la ciudad para no toparte en la calle Es que más te he condenado Condenado, condenado Mucho tiempo ha pasado Ha pasado, ha pasado Te quiero por mi lado Por mi lado, por mi lado Conmigo me he tirado Me he tirado, me he tirado Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Se arregla temprano para verse con su ex Porque está tóxica Quiere tenerlo para hacer un par de cositas Ella está buena y ya sabe que está bonita Quiere un palo, se te va junto con Tony Mallory y Valenciana con un cuerpo desmodeloso Sus padres no la quieren, su papá me tiene celos Por mi guía es de cantante y en el cuello quiero hielo Te estuvo encima mío Y en la boda quieres verlo por ley Te jugaste con mi corazón fake Tu cintura es la comida como come cornflake, ok? Tienes la actitud, ya eres mala Me hiciste mucho daño, baby, ahora resbala No quiero nada contigo, yo tengo la mente sana Ya no extraño ningún polvo Si fumamos marihuana, no me acuerdo Ahora solo erizo mal recuerdo No te iré, te denme ningún texto Y ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Ya no me recuerdes de tu amor Tengo la mente por Nueva York Pensando en todo lo que pasó Porque tú eres una por dos Grame shit, mami, yeah Sete OG, yeah, yeah Lece de Yeezy, yeah Celeste ese, mami Celeste ese, mami, yeah, yeah, yeah Miguel en el beat, yeah Miguel Grame shit, music